Bienvenidos a Desde tu trinchera, hoy te enseñaremos a hacer tu propia ouija. Necesitarás un plumón, un vaso de cristal, una hoja doble carta y comenzarás poniendo sí y no en las esquinas superiores. Posteriormente procederás a colocar el abecedario en letras mayúsculas y de tamaño que quepan en el vaso, ya que ahí es en donde mostrarán las letras que se comunicarán contigo. Cabe aclarar que esto lo estás haciendo bajo tu propio riesgo, no sabes qué entidades podrás contactar, sin embargo podría ser muy divertido, muy terrorífico o muy fructífero el proceso. Recuerda que para que tengas los mejores resultados tienes que tener la intención de contactar algún espíritu del más allá, sin embargo debes ser muy cauteloso, ya que en cualquier momento puedes ser engañado por cualquier entidad haciéndose pasar por algún familiar que haya muerto o por alguien conocido por ti. También recuerda que no es necesario bautizar ni curar la ouija, lo que hace que funcione realmente es la intención y la energía que tú estés poniendo a través de tu pensamiento. Una vez que termines vas a colocar los números del 1 al 0, para que puedas tener mayor información del más allá. También recuerda que si haces preguntas para obtener algún beneficio lucrativo como los números de la lotería, el melate o algún otro número cabalístico de cosas al azar, probablemente te pida a la entidad algo a cambio, ya sea tu alma o la de alguien más. Finalmente, vas a colocar la palabra adiós para poder cerrar el ritual una vez que concluyas con este. Recuerda, las reglas clásicas dicen que no debes de jugar con la ouija en el cementerio, no debes de jugar después de las 3 de la mañana y siempre debes despedirte y saludar. Esto es todo, esperamos que les haya gustado el video, recuerda que para jugar tienes que colocar tu dedo sin hacer mucha presión y los espíritus comenzarán a mover el planchet. En este caso, el planchet es el vaso de cristal, por eso es importante que sea de cristal. Recuerda que lo estás haciendo bajo tu propio riesgo. Si te gustó el video, suscríbete, compártenos, dale like, invita a más gente a ser parte de esta gran comunidad llamada Desde tu trinchera.